Y seguimos con el número 40 que también es muy importante porque vamos a ensamblar los hombros con la caja toráxica, con la vértebra toráxica, los hombros y la cabeza, ¿sí? Aquí tenemos parte de lo que es el pecho y la espalda, son algunos plásticos y bueno, aquí estamos poniendo la parte de las vértebras, esto es muy importante, son los soportes de la vértebra toráxica y después vamos a poner unos empaques para poder, pues ahora sí que poner la cabeza, esta también parte de las vértebras, ahí estamos viendo como ya estamos haciendo esta parte que fue un poquito medio complicada y pues bueno, aquí estamos poniendo más soportes, estamos poniendo más soportes y el empaque que les decía que son unos reversimientos para la pieza superior de la vértebra toráxica, aquí estamos pues instalándolas y pues bueno, pues ya lo unimos con los hombros que lo hicimos en el fascículo anterior, ahora sigue pues lo más importante es poner ahí algunas partes de las vértebras, después vamos a poner lo que es la cabeza, aquí está, por fin, por fin ya estamos instalando la cabeza del T-800 y pues bueno, aquí estamos poniendo ya la instalación final, acuérdense de darle like, suscribirse y comentar, nos vemos en la próxima, hasta luego. Gracias.